de la América en su historia en cuanto a números se refiere, pero este 2009 se presenta lleno de ilusiones y metas para los aficionados azul cremas, ya que la directiva decidió abrir la cartera en cantidades fuertes para traer nuevos refuerzos. En la contraparte, hubo bajas importantes como los casos de Germán Villa y el argentino Federico Insúa, quienes se emigraron al Necaxa. También un emblema de la institución como José Antonio Castro fue transferido a Tigres, entre otros. A principios del mes de diciembre del año pasado, fue anunciado que el primer refuerzo del conjunto de Coapa sería el chileno Jambos Ayug, proveniente de los Higgins y elemento de selección nacional. Unos días después, se anunció la segunda cara nueva en el América, la cual fue la del colombiano ex de indios de Ciudad Juárez, André Chitiba, quien se mostró contento por su llegada a un club tan grande. Posteriormente, el zaguero Edgar Castillo se convirtió en la tercera inversión azul crema y Juan Carlos el topo Valenzuela fue la cuarta. Ambos futbolistas fueron presentados al mismo tiempo en el nido de Coapa. Después de tantas especulaciones sobre el interés por el paraguayo Paulo da Silva y el argentino Javier Muñoz Mustafá, a final de cuentas el elegido por la directiva americanista fue el pampero Fernando Ortiz, quien se convirtió en el quinto refuerzo. Por otro lado, se dio la repatriación de un jugador nacido en la institución como Ángel Reina, quien venía de militar con los gladiadores de San Luis. Pero esas no fueron todas las noticias, ya que los dirigentes de la América adelantaron su Navidad e hicieron un esfuerzo grande por hacerse de los servicios nuevamente de Pavel Pardo. Y así fue. El exjugador del Stuttgart retornó al nido pero ya como un futbolista consolidado en Europa. Días posteriores se mencionó mucho el nombre del venezolano Giancarlo Maldonado para ocupar un lugar en la delantera azul crema, pero América se inclinó por el brasileño Robert de Piño, quien llegó en calidad de préstamo y fue la octava contratación. Nuevos objetivos, nuevas caras, nuevos bríos es de lo que se está llenando la institución americanista en busca del clausura 2009 y un lugar en la Copa Libertadores con su participación en el actual Interliga.